Pérdida enorme para el humor, para la Argentina, para el mundo. Adriana, ¿cómo lo viviste vos? Bueno, como todos, no fui la excepción para nada. Con la diferencia que yo estaba haciendo temporada en Carlos Paz, era la única del elenco que no estaba en ese momento en Mar del Plata con ellos. Y bueno, lo viví desde lejos con todo el elenco que tenía, pero con una tristeza enorme. Una cosa como que nos enteramos todos, pero estoy hablando de un país entero. ¿Podías preverlo vos? Digo, vos trabajaste con él, eras de su equipo más allá de que esa temporada no estabas con él. ¿Podías prever un desenlace, un final así? No, de ninguna manera, para nada. Para nada porque era una persona que tenía todo, tenía absolutamente todo. Todo lo que te puedas imaginar. Poder, fama, pero a veces podés tener esas dos cosas y nadie te quiere. Pero en este caso tenía poder, fama y lo amaba todo el mundo. Un hombre amado, una pérdida irrecuperable.